Tengo que matar, en busca del peso ahora me quieren tumbar De lograr darme la vieja va a pagar Tengan consciente que si vienen por mi, soy guerrero fallando Obligado tengo que matar, en busca del peso ahora me quieren tumbar De lograr darme la vieja va a pagar Tengan consciente que si vienen por mi, soy guerrero fallando La humildad no da gasto para tener respeto suficiente Por eso hay callados que terminan siendo delincuentes Y es cosecha de lo que hemos sembrado, puedes entrar en busca del peso Y el envidioso te deja tirado, como yo en mi caso Morirme sin saber los hechos, divulgaron acciones que yo en mi vida había hecho A los Che Guevara entré en revelación, con ninguno tuve compasión De haberla tenido, no hubiera grabado esta canción Y los que sueltan la voz, regando que traiciono varios Cris Jiro y el playu, los saqué con pinza de tol barrio Póngalo al revés, que yo fuese el caído, ni les importa Quien celebra mi llegada desde el vientre, es la que lo afronta Donde quiera nos vamos a encontrar, que con los míos nos vas a inventar Ativo los penos y la cachete, los planetarios cargan fuleo Donde quiera nos vamos a encontrar, que con los míos nos vas a inventar Ativo los penos y la cachete, los planetarios cargan fuleo En busca del peso ahora me quieren tumbar, desde lograr darme la vieja va a pagar Tengan consciente que si vuelan por mí, si llorero fallan Están queriendo En busca del peso ahora me quieren tumbar, desde lograr darme la vieja va a pagar Tengan consciente que si vuelan por mí, si llorero fallan Ajuste se fue la reversa, mi transmisión, I'm a mission, a fin en su tiro Porque si fallan hay demolition, discutiendo de allá afuera Tú eres bobo de a de veras, trabajamos como él, los esperamos en la alacena Voy por cinco semanales, blanco ya pasó doscientos Un convoque ni aparenta, rinden más que los trescientos Hacen planos de lejito océano, no las declaran Apuesto lo que poseo sin men, no nos duraron En su memoria de data, cree que si rocian me embarco Fluye sangre a este coco, no cierre tu dolor de casco A través de años en calle, tengo mis ideas claras En vez de moro me prefiero hacer condena en la fe De guaca abajo en las cucharas De guaca abajo en las cucharas Yo, 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 yo pongo En buscar peso a ahora, me quiero entumbar Se logro al darme la vieja va pagado Tengan consciente que si mueren por mí, ese guerrero falla Y tengoños me encanta En buscar peso a ahora, me quiero entumbar Se logro al darme la vieja va pagado Tengan consciente que si mueren por mí, ese guerrero falla Y tengo田querial Escribe del planeta No tuvimos que matar Porque nos cansamos del abuso Y de las humillaciones Y no hables sin saber Si no saben los motivos Atentamente los borracomos Las cosas que nosotros hicimos No nos arrepentimos Y teníamos que hacerlo Porque los supuestos amigos En una tarde querían verlo Para el carajo No nos vamos a dejar de nadie Seguir a los de este con dinero Sin dinero Porque los humildes Son los que cargamos Al corazón de guerrero Atentamente el giro Más que te abra el arco De lo que nosa Tu segunda casa Tú sabes que nosotros te adoptamos Y por ti la vida damos Al manejarme Gaby fucking music El que se puede dar guía Y no se lo da con usted The greatest music in This is black army Dale A viB Yo Fijam A viB A viB Quanta